Antes de comenzar el programa no podíamos evitar reírnos con nuestros invitados sobre la cuñada japonesa de Sánchez y la sobrina japonesa de Sánchez. Y esto también, si no fuera porque es trágico sería cómico. Miren, Sánchez tiene una sobrina japonesa y su madre logra un puesto impulsado por Álvarez, por el ministro, que ya sabemos que se está empezando a lavar las manos. La noticia fue destapada por The Objective el pasado 28 de julio para gran escándalo de propios y extraños. Una misteriosa ciudadana japonesa estaba recibiendo un trato especial por parte del ministro José Manuel Álvarez, algo completamente inusual. Había llegado para cubrir un puesto de nueva creación relacionado con las Naciones Unidas y que salió a concurso en noviembre pasado. Pues bien, ahora este medio The Objective publica en exclusiva hoy el documento que desvela toda la verdad de esta historia. La misteriosa japonesa es la madre de la sobrina de Pedro Sánchez. Y la mujer naturalmente del músico, del hermano de Pedro Sánchez, puesto a dedo en la diputación para no trabajar. El puesto de la ONU se crea con dinero que pone el gobierno español medio millón de euros. Es decir, es un puesto para Mauritania, no sé qué. Ah, donde va ahora en la gira el presidente del gobierno a Mauritania. Eso es. Otra casualidad. Entonces, se crea el puesto en la ONU, pero lo paga el gobierno español y luego se... No, lo pagamos nosotros. Bueno, claro. Evidentemente. Pero quiere decir que no lo paga la ONU, lo paga la corona española, con nuestro dinero. Y casualmente, porque claro, pues todo es casualidad, ese puesto pues se pone a concurso según méritos. Y casualmente, oye, qué casualidad, quien gana ese puesto es la mujer del hermano de Sánchez. Qué casualidad, eh. Claro, pues que, oye, es que es una familia súper dotada. La verdad es que sí, eh. Bueno, que va a tocar hacer lo de la comedia aquí en el distrito, como sigamos así. Es que es tremendo, es decir, es que es tremendo. Es que claro, nos reíamos, pero nos reímos amargamente. Sí, sí, amargamente. Pero es que para reírse, porque esto es una teleserie. Pero ahí discrepamos una cosa tú y yo, fíjate. Yo pienso que les hacen el traje. Es decir, que le crean un puesto para esta persona, que quieren que se note quién manda. Que cuando ponen notas en oposiciones, al que quieres un 8 y al resto un 4, en vez de disimularlo un poco más con decimales, lo hacen a lo maduro, para que se note quién es el rey. Sí, sí, pero si estoy de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que vamos un paso más atrás. Tú ves esas películas donde, por ejemplo, El precio del poder, que son películas clásicas, pero muy buenas, de los gángsteres y los mafiosos, que son unos mindundis, que son unos tíos sin educación, gente que se cultiva de cualquier manera, pero que cuando empieza a tener un poco de poder y de dinero, le gusta presumir y que les vean pasando por la calle con sus abrigos de chinche, con no sé qué. Y entonces dicen, aquí estoy yo, es que son eso, son eso. Pedro Soria, ese nortera, ese traje azulón que se lleva, que es azulón que se pone ceñido, ese, es que iba a decir, de chulo, eh, de chulo de discoteca, ese es el espíritu de la familia Sánchez, de Sánchez y la familia.